3º lance, 1ª captura 2º lance, 1ª captura 2º lance, 212- 500mm Ese si Toma petardada coquillo Se tiene dos cientos, eh, dos cientos No, tiene más, ese pez tiene más, ¿no? Dos, seis, cinco Toma ya, chaval ¿No está cargando monumento un guillo con la GoPro? No, 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 no ¡Wow, petardaco! ¡Sí, señor! ¡Qué melón! Ese tiene más de más de medio ¡Vamos! ¡Me he enseñado! Bueno, acaban de hacer cupos Con cuatro mulas, ya que he llegado ¡Vamos! 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 ¿Estás más pequeño? El equipo polaco de los Thomas que se llevan el primer puesto tanto en el ranking con un cupo 12.330 gramos como en la pieza mayor presentando una captura de 2.630 gramos. Gracias por ver el video.